No jugaría el Clásico el domingo. Así es, se le va a hacer el día de mañana una radiografía para dar el veredicto a fin. Bueno, estamos ya con el fútbol, se libé del campeonato de los jugatorianos. Está el primer gol en el partido entre Santa Rita y el Deportivo GV. El primero fue Giovanni Parreño, el segundo de Mariano Climantano. Ahí está Parreño. Ahí está Parreño. El jugador que pertenece a las filas de Barcelona, préstamo en Santa Rita. Golazo de Mariano Climantano a los 62 minutos. 17 de seguro tiempo, manda en defensa un fuertísimo disparo de izquierda para colocar el 2 a 0. Parece que entró en la buena racha Santa Rita, pero es el tercer partido consecutivo que gana. Y allí, 14 minutos más tarde, el disparo de Nelson Palacios. Significa, luego de dominar la pelota, un cañonazo hacia el mismo lado donde había notado Mariano Quintana. Y 3 a 0 para Santa Rita sobre el Quevedo. Le va a pedir silencio y apoyo a sus hinchas. En esta jugada, Dani León. Vamos a escribir ya la goleada del 4 a 0. Golazo de sur de Dani León. Posteriormente el descuento es Leonardo García comentando a los 89 minutos y cuando ya se robaron los descuentos, minuto 90, 92. En la jugada para el disparo de Wilson Poroso, hermano de Augusto Poroso. Jugada de Chedraui. Pase para Wilson Poroso y marca el definitivo 4 a 2. 4 para Santa Rita, 2 para el Quevedo. El clásico Río César. No vamos a estemperar. La línea levantando. El bárbaro se encontró con un UBJ. Los magaldeños son de los más presionados. Porque no consiguen resultados. Carlos Piñones marca la primera precisamente para el UBJ. A los 20 minutos ganaba el dueño de casa. Un equipo del fin de Perino Acedo. Y van a seguir llegando los goles. Uno más. Y el que finalmente fue el de la victoria. Roberto Duarte. Desde el que encuentra un rebote. Alguien que no la puede sacar. El equipo visitante. Y Duarte. Ahí está. Bien ubicado. No pierde la fe. Y con el sudazo en la esquina. 2-0 le ganaba el UBJ al Santa Rita. Después iba a mejorar el cuadro de la visita. Para por lo menos descontar tan poquito. La tercera del cuadro de la provincia de Esmeraldas. Sin embargo el descuento llegaría a través de Giovanni Parreño. A marcar el 2-1. Claro. Con complicidad del arquero. ¿De quién fue? ¿De Parreño o del arquero del UBJ? Se le hace mantequilla. Se le rompen las manos. No parecía tan fuerte. Se confió la... Una decisión que seguramente no la va a olvidar. Parreño entonces del 2-1 definitivo. El UBJ le ganó al Santa Rita en el segundo tiempo. Todavía pudo haber aumentado más el conjunto esmeraldeño. Faltó puntería. Y no pudo concretar más goles. Está tratando de salir de los últimos puestos.